Hola, ¿cómo están ustedes, amigos? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un excelente día. Gracias a todos ustedes por su sintonía, por los mensajes, el cariño, le agradezco. Traemos buenas noticias, señores. Vamos a hablar de lo que ha dicho la Casa Blanca, también lo que respondió Nancy Pelosi. Increíble. Lo que está haciendo el IRS. Tremendísimo lo que están haciendo ellos. Vamos a hablar también lo que está pasando en 30 estados. Declaraciones de Mac Mero. Actualización del segundo estímulo económico. Suscribas al canal si no lo ha hecho y denle like al video para que YouTube pueda recomendar este video a otras personas que necesitan este tipo de información. También comparto en las redes sociales. La Casa Blanca ha declarado en el día de hoy que ellos le han pedido a Nancy Pelosi regresar a la mesa de negociaciones. Ya Nancy Pelosi respondió y dijo que sí, ella está dispuesta a regresar y seguir negociando para llevar esto adelante. Que hay que encontrarse en el medio. Ustedes saben que ya se está refiriendo que hay que encontrarse en alrededor de 2.4 trillones de dólares. Ya los republicanos han estado pidiendo una y otra vez sentarse, negociar, terminar con esto, llevarlo adelante. Vamos a ver si ellos van a aceptar eso. Yo no creo, pero basado en lo que estamos viendo en los últimos cuatro días que ellos están insistiendo, pidiendo a los demócratas que se sienten, vamos a negociar, vamos a llevar esto adelante. Ojalá que lleguen a un acuerdo en la primera reunión y que lleven esto adelante. Buenas noticias también. El IRS se prepara para enviar 50 mil estímulos económicos. Parte de un error de... Estos fueron personas que no recibieron el monto total de 1.200 dólares en el primer estímulo, ya que hubo muchos errores. Muchas personas recibieron el dinero doble. Otras personas recibieron 100 o 200 dólares extra. Y muchas personas recibieron la mitad, le faltó mucho dinero. Pues ellos se preparan para enviarle a todas esas personas que les faltó dinero. Más de 50 mil personas estarán recibiendo lo que les faltó del primer estímulo económico. La otra buena noticia es que el IRS acaba de contratar a 5 mil empleados para llevar todo esto adelante. También lo que van a hacer esos empleados es aquellas personas que no han recibido el estímulo económico. Ni tan siquiera un dólar. Ellos también estarán recibiendo el primer estímulo económico. Esto es parte del otro error que hubo, que muchas personas recibieron, que no estaban supuestas a recibir, como también los muertos. Le mandaron 1.2 billones de dólares a personas que habían muerto. Le mandaron a personas presas y personas que se habían mudado fuera de Estados Unidos. Han habido muchos errores en lo que fue el procesamiento del primer estímulo económico. Ellos están arreglando todo eso. Eso es muy buena noticia, ya que millones de personas no han recibido el primer estímulo. La otra buena noticia es que el IRS, y usted lo estará recibiendo en un cheque a mediados de septiembre, también aquellos los cuales van a estar recibiendo lo que les faltó del primer estímulo económico, van a estar recibiendo ese dinero a mediados de septiembre. Y eso es muy bueno. Excelente noticia. Estamos hablando de millones de personas que todavía no han recibido el primer estímulo económico. En Estados Unidos hay alrededor de 340 millones de personas. 100 millones de ellas pagan renta cada mes. Este reporte dice que el 29 a 40% de estas personas que pagan renta están a riesgo de ser desalojados. Estamos hablando de entre 30 a 40 millones de personas que se encuentran en riesgo en estos momentos de ser desalojados. El 36% de aquellas personas que pagan renta cada mes no pudieron hacer su pago en el mes de julio. Se espera que para el próximo mes, si no llega una ayuda y un alivio del gobierno, más de 20 millones de personas podrían quedar desalojadas. El gobierno sabe lo que está pasando y yo espero que esta semana sea decisiva para que lleven adelante la aprobación de un segundo estímulo económico. Solamente el 55% de los dueños de casas que rentan sus casas recibieron el pago completo de esa renta el mes pasado. Eso quiere decir que un 45% de ellos recibieron parte del dinero o no recibieron nada. La situación está bastante crítica alrededor del país, señores. 30% de los renteros dicen que pagaron su renta del mes pasado, lo que pudieron pagar su renta con dinero prestado o usando una tarjeta de crédito. Déjeme saber en los comentarios qué usted cree de todo esto, de lo que estamos hablando. Tenemos muy buena noticia. Ahora mismo la IRS acaba de contratar a 5 mil nuevos empleados. Estamos viendo que ya quieren empezar negociaciones y llevar esto adelante de una vez. Está muy bueno porque hace dos semanas y medio que no se han reunido para trabajar en el segundo estímulo económico. Eso es muy bueno. Pues, señores, el 24 de agosto fue la fecha que se les permite a aquellos que son dueños de casa desalojar o empezar el proceso de desalojo, aquellos que no han podido pagar la renta. Ellos tienen que esperar un total de 30 días para llevar esto adelante. Desgraciadamente ya eso ha empezado a suceder alrededor del país. Sabemos que en Nueva York han extendido el desalojo hasta el próximo mes, lo cual es muy bueno. Diane Gento dijo que la orden ejecutiva de protección de desalojo del presidente no hace nada. Esas fueron sus declaraciones. Cada quien puede dar sus declaraciones. Tenemos declaraciones que apoyan al presidente y otras declaraciones que no están de acuerdo en las órdenes ejecutivas que él llevó adelante. Colin Dunn, director nacional de vivienda, dijo Necesitamos que el Congreso se ponga a trabajar y llegue a un acuerdo real. Solamente el Congreso puede extender lo que es la protección de desalojo, no una orden ejecutiva. Muy, muy, muy buenas esas declaraciones. 30 estados en estos momentos, señores, ya se preparan para enviar lo que es el 300 dólares de beneficio semanal. Ya ellos han sido aprobados por el proceso a través de FIMA y ya los que no lo han mandado, ya hay un total de 30 de ellos que ya han sido aprobados. Eso es muy bueno. Lo único malo que tenemos en este video que decir es que ese dinero se puede acabar en las próximas tres semanas. Lo que es el beneficio de desempleo, ya que se están usando unos fondos que no son fondos que fueron aprobados últimamente por el gobierno, por el Congreso. Son fondos que han estado ahí para desastres naturales y problemas que pasen alrededor del país, tornados, huracanes y cosas así. Ese dinero se puede acabar en tres semanas. Marc Mero dijo, por favor, lleguemos a un acuerdo, aunque no sea que lleguemos a un acuerdo en el correo, aprobemos una parte del paquete, aprobemos las cosas que ahora mismo estamos de acuerdo, precisamente lo que es un estímulo económico para el pueblo. Buenas declaraciones de Marc Mero. Vamos a hablar lo que está pasando alrededor del mundo. Por ejemplo, vemos aquí que en Germany acaban de extender el beneficio de desempleo hasta el año 2021, final del año 2021. Es decir, todo lo que queda de este año y todo el año del próximo año. Es increíble lo que nosotros tenemos que ver que están haciendo otros países. Hay varios países que han enviado ya varios estímulos. Todavía nosotros estamos esperando el segundo estímulo después de tres meses. Una persona en Hong Kong, señores, ha sido confirmada como el primer caso donde la misma persona se ha contagiado dos veces por el coronavirus. Están diciendo los expertos que una vez usted se recupera de tener el virus y ya se recupera 100%. Los primeros tres meses después de eso, usted todavía puede por segunda vez ser nuevamente contagiado, ya que las defensas, los anticuerpos no agarran fuerza hasta después de dos meses a tres meses. Esas son declaraciones de algunos expertos. Esas declaraciones las dieron el mes pasado. Bueno, han vuelto a hablar de eso nuevamente. Me gustaría que usted me deje saber en los comentarios que usted cree de todo esto. Buenas noticias lo que está haciendo el IRS. Lo que le ha pedido la Casa Blanca a Nancy Pelosi. Ella respondió que sí, se quiere reunir. También la otra buena noticia es que acaban de contratar a 5 mil empleados. Otra buena noticia es que ya se están sumando cada día más estados a enviar la ayuda del beneficio de desempleo. Muchas personas necesitan este dinero inmediatamente. Qué bueno que se siguen sumando más estados. Señores, vamos a estar conectados en el próximo video. Le agradezco a todos ustedes mucho por haberse conectado. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Nos vemos próximamente. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.